Luisito comunica lugares asombrosos, travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo Capítulo 1 Lugares abandonados Fukushima, Japón Debemos ser muy cuidadosos con cómo nos referimos a este lugar Descubrí que llamarlo simplemente Fukushima y generalizar todo el territorio Afecta no solo mediáticamente sino a toda la actividad económica que sus habitantes intentan sacar a flote Años después de la tragedia las consecuencias no paran y los locales no quieren más que ver a su hogar renacer Creo que estoy empezando muy rápido con esto Tal vez ni siquiera tienen la más mínima idea de qué se trata este sitio Vámonos unos pasitos para atrás, les explico El 11 de marzo de 2011 Japón vivió tres tragedias a la vez, cada una peor que la anterior Todo comenzó con un terremoto con magnitud sísmica de 9.0 MW La escala de magnitud de movimiento sísmico MW es considerada la más precisa al día en que escribo esto ¿Qué significa? Básicamente quiere decir que estuvo muy fuerte El terremoto a su vez ocasionó un tsunami que afectó a las costas de la prefectura de Fukushima al centro del país La inmensa ola arrasó con gran parte de ciudades, lo que dejó a decenas de miles de personas sin hogar Y como si esto no fuera lo suficientemente destructivo, el tsunami ocasionó un derrame de energía nuclear El más peligroso en el planeta desde el accidente de Chernobyl en Ucrania La planta nuclear de Fukushima utilizaba un sistema de enfriamiento basado en la tecnología de los estadounidenses ¿Cómo funciona? Parte de la ingeniería que crea la energía nuclear se coloca al nivel del mar Y con el movimiento de las olas, su temperatura se regula, lo que evita que la planta pueda llegar a explotar El problema parece ser que no se consideró la posibilidad de un tsunami y lamentablemente llegó uno La ola desbordó algo de radiación dentro del agua y ocasionó que mucha más esparciera por acción del viento Lo que levantó una alerta a nivel internacional para tomar acción inmediata ¿Cómo sé todo esto? Además de leer bastante sobre el tema, tuve el privilegio de hablar con un científico ex empleado de la compañía de luz Que sufrió el accidente, el maestro Yoshikawa Quien me explicó los hechos con ayuda de traducción de mi buen amigo, Fernando Una vez aclarado todo esto, ahora sí ¿Por qué afecta la economía de la comunidad que internacionalmente conozcamos como Fukushima a este sitio? Simple y sencillamente, Fukushima es toda una prefectura ¿Qué es una prefectura? Es como Japón divide a su país Al día en que redacto esto, Japón cuenta con 47 prefecturas Si nos queremos poner técnicos, son jurisdicciones territoriales En toda la prefectura de Fukushima hay cerca de 2 millones de habitantes Y una extensión territorial de alrededor de 15 mil kilómetros cuadrados De los cuales las zonas afectadas de manera crítica por la radioactividad no representan ni el 10% Así que, al referirnos constantemente como Fukushima a las áreas de desastre Estamos afectando a la industria de la pesca, el ganado y el cultivo Provenientes de la prefectura entera Mis guías me platican que, hasta la fecha, 8 años después A muchísimas personas les aterra a consumir productos que vengan de Fukushima Y tras haber convivido durante varios días con comercios locales Puedo afirmar que admiro su dedicación y constancia para sacar a su hogar adelante Como deberíamos llamarles entonces, para no complicarnos con hombres de ciudades japonesas Pienso que, zonas afectadas de Fukushima, sería un buen punto de partida para comenzar a diferenciar Después de haber hecho esta travesía, sumándolo con mi experiencia en Chernobyl Puedo decir que, wow, la radioactividad funciona de una manera muy extraña Puedes estar muy cerca de una zona que en teoría sería peligrosa Y estar enteramente a salvo Pero después te alejas unos cuantos kilómetros para encontrarte con que ¡Madre santísima! ¡Qué altos niveles de radiación! Les doy un clarísimo ejemplo La ciudad en la que me hospedé Que de hecho es la ciudad donde viven y tienen sus negocios Go y Takuma Mis guías Se encuentra a tan solo 20 kilómetros de la planta nuclear Que tuve el accidente Es completamente segura Con niveles de radiación de menos de 0.6 microsieverts por hora Sievert es la unidad más precisa a la fecha Para medir radiación Se lee en inglés como sievert Y para que un lugar sea peligroso para habitar Recalco, para habitar y hacerse una vida ahí dentro Debe tener niveles mayores a 1.0 microsieverts por hora Aunque las interpretaciones varían Hay quienes afirman que hasta 2.0 o 3.0 No representa un riesgo verdadero Así que 0.6 microsieverts no es nada peligroso Existen más comunidades que se encuentran a 10 kilómetros O menos que, de igual manera, son perfectamente seguras Pero si nos vamos hacia la dirección contraria Nos topamos con ciudades a 30 o 40 kilómetros de distancia La planta que, hasta la fecha, no puede ser habitada Esto por la dirección en que el viento sopló los días próximos al accidente Llevándose una buena parte de la radiación hacia el norte y oeste de la planta Que locura, ¿no? Uno puede estar muy cerca de la planta en dirección hacia el sur Y no tiene un solo problema Pero al norte tienes que apartarte kilómetros y kilómetros Para ver señales de vida constante Para poder abarcar mis días visitando zonas afectadas De la prefectura de Fukushima Pienso que es correcto dividir mi experiencia en dos partes El tsunami y el accidente nuclear Ambas requieren de una preparación emocional E implican medidas de precaución completamente diferentes Que los japoneses han implementado desde los incidentes Me gusta pensar que los dos sucesos Han marcado una evolución de los métodos preventivos Eso es algo que me dejó esta travesía en concreto La enseñanza de que, sin importar qué tan desgarrador pueda ser un suceso Siempre se le puede encontrar un lado positivo Tsunami Fue Lily Una buena amiga que hice por Instagram unos meses atrás La que despertó mi curiosidad Por ir a visitar las zonas afectadas por el tsunami en Fukushima Ella es una mexicana que lleva cerca de una década viviendo en Japón Estando en México Se enamoró de Tsukasa Un japonés que estaba haciendo obras de servicio social en la capital del país Ahora viven con sus dos bellas hijas en una pequeña ciudad llamada Suma En Fukushima Donde tienen un kinder Tienes que venir a ver cómo vive la gente por aquí Mucho comercio local y productividad Me decía Voy a entender que ella quiere mostrar a cuantas personas pueda Que Fukushima es mucho más de lo que suelen decir las noticias Así que, estando en Asia Planeé una desviación hacia Japón para ir a visitarla Desde la ciudad de Tokio Tomamos un tren bala a la ciudad de Fukushima En compañía de mis amigos Fernando y Kucho Una vez en la ciudad Rentamos un automóvil para poder conducir hasta Suma A unas dos horas de distancia Las carreteras son bastante tranquilas El ritmo de vida es muy fluido y auténtico Una vez que entramos a Suma Las precauciones que hay que tomar son evidentes Seguido, hay letreros que delimitan aquellas secciones que, por su altura y ubicación Están en riesgo de inundación También hay monumentos alrededor de la ciudad Que marcan los niveles a los que el agua llegó a estar Durante las semanas próximas a la tragedia En cuestión de métodos de prevención Existen muros y plantaciones de árboles Que se planea que en un futuro crezcan lo suficiente Como para poder amortiguar el impacto de una granola Algo así como paredes sumamente resistentes Fabricadas con naturaleza Ocho años después La sociedad se ve más que viva Llegamos con Lily y su casa Nos reciben en su jardín de niños Que es de lo más adorable Una lástima haber ido en fin de semana Pues nos toca ver las instalaciones y niños Y siempre me ha intrigado el sistema de educación en Japón Deseaba verlo con mis propios ojos Pero es bueno tener un pretexto para regresar Una vez entablada la conversación Descubro que el kinder es propiedad de la familia de Tsukasa Desde hace décadas Y casi pudo dejar de serlo el día de la tragedia Gracias a su ubicación Ya que se encuentra ligeramente más alto que las demás construcciones Arriba de un pequeño monte se salvó de la inundación Todas las casas desde el kinder hasta la orilla del mar Se perdieron por completo Tsukasa con un dominio del español que me pareció sorprendente Me platica sobre el día en que todo ocurrió Me dice que la labor que más recuerda con cariño Fue haber dado clases comunitarias de danza y deportes En los centros de refugio Mientras los padres se preocupaban por haber perdido todo Él intentaba distraer a los niños Haciéndolos sentir como si estuvieran en un campamento de verano Lleno de diversión y actividades Un gran tipo Siempre es un placer poder sumar a grandiosas personas a mi lista de amigos Después de devorar un exquisito plato de ramen Producto de uno de los muchos restaurantes locales Me llevan a pasear por diferentes zonas Y wow Mientras que en algunos lados nada parece haber sucedido Y ya el pasado está más que superado No hace falta adentrarse mucho Para encontrarse con sitios que dan la impresión de haber sido congelados en el tiempo Casas destruidas con pertenencias aún dentro Dejadas en completo abandono Ropa Utensilios de comida Muebles No sé si creer que las personas no tuvieron suficiente razón para regresar por sus pertenencias O si los objetos dejaron de tener un dueño Su casa me cuenta la historia sobre una de sus alumnas que no pudo salir con vida del caos Me platica con la voz quebrada Que fue su abuelo quien le estaba sujetando la mano entre olas y ruidos de dolor Hasta que no pudo más y la tuvo que dejar ir Me cuesta trabajo imaginar las colonias enteras de casas que están en el olvido ¿Dónde está toda la gente que solía habitar? ¿Será que decidieron irse a otro lugar lejos de todo el recuerdo del pasado? ¿O será tal vez que esas personas simplemente ya no están? Me platican historias sobre pescadores La pesca solía ser la actividad principal en la economía de estas comunidades de Fukushima Y aunque sigue siendo bastante importante El consumo de pescado proveniente de esta región ha disminuido notablemente Cuando se levantó la alerta de tsunami Muchas personas se alejaron del mar todo lo que pudieron Los pescadores pensaron diferente Ellos se metieron al mar hasta donde fue posible Me cuenta Lily La estrategia de los pescadores en un intento por rescatar sus barcos Fue evitar la ola sobrepasándola A la mayoría le funcionó El problema fue que después no tenían donde colocar sus barcos en perfecto estado Pues el muelle quedó destruido Nadie vio venir lo grande y destructiva que fue la ola Todos sabían que sucedería Pero nadie sabía a qué grado llegaría Hoy en día la pesca en Fukushima se ha retomado Y a pesar de la contaminación por radiación en algunas partes del océano Esto ha disminuido o se ha ido cada vez más hacia el fondo Es por ello que muchas compañías pesqueras tienen permiso de vender pescado Que se ha sacado de ciertas profundidades sin irse tan abajo Sin embargo muchos de los consumidores alrededor del país Sienten algo de desconfianza por los productos a leer la etiqueta Que por regulación debe decir claro y explícito Producto de Fukushima Zona de exclusión Admito que siempre había tenido curiosidad de caminar por estas calles Presenciar todo al momento y con esa calidad de color Que solo tus propios ojos te pueden aportar Ver tantos bienes materiales dejados atrás Porque era la única solución que los habitantes tenían para mantenerse a salvo Me ha hecho reiterar que no hay nada más valioso que la vida Y que el instinto por sobrevivir no priorizará jamás a los bienes y riquezas Al final seremos nosotros como llegamos al mundo Sin nada que nos cubra o nos adorne contra las adversidades Solo puedo imaginar la mezcla de confusión y frustración Que sintieron los antiguos habitantes de la zona Ahora conocida como zona de exclusión Cuando se enteraron que debían dejar sus hogares Todo ese futuro que ellos creían estar construyendo Todos esos recuerdos y momentos presentes Que les daban una razón para vivir de la nada Arrebatados de sus testamentos Y es que la radiación es un enemigo misterioso No es palpable ni es visible Ni siquiera cuenta con un aroma Pero ahí está Y solo con el paso del tiempo se marchará Imagínense haber sobrevivido ya a un terremoto y a un tsunami Tu hogar está bien y tu familia está completa Al parecer tu ciudad fue una de las afortunadas que se salvó del completo desastre Y en eso alguien toca tu puerta Señor, debe marcharse de su hogar ¿Por qué? El sismo no me afectó Y el tsunami no llegó hasta aquí Estamos perfectamente a salvo Sí, bueno, el viento arrastró algo hasta aquí Que usted no debería estar respirando Comprendo, permítame nada más le hablo un camión de mudanzas Para llevarme todo lo que más puede... No señor, todo debe quedarse aquí Puede estar contaminado Bueno, entonces subiré a mi automóvil para partir No lo creo señor El automóvil también debe quedarse Podría estar contaminado Y no queremos esparcirlo al resto del país Y así, en un abrir y cerrar de ojos Justo cuando tu mente te convencía de que había sido de los pocos afortunados Todo es arrebatado No te queda más que comenzar desde cero Desgarrador, ¿cierto? Le pido a mis guías Takuma y Go Que me lleven a conocer las zonas completamente abandonadas Desde que vamos en la carretera Los letreros nos marcan los límites territoriales De acuerdo a lo que me comenta mi amigo Fer Quien me ayuda a traducir el letrero Indica que, desde este punto Ya está estrictamente prohibido detenernos Al contar con altos niveles de radiación Únicamente se puede pasar por tramos a bordo de un vehículo en movimiento Tampoco se permite transitar con las ventanas abiertas ni descender Y vaya que se lo toman en serio Hay policías prácticamente cada 500 metros Supervisando la zona Y asegurándose de que nadie se quiera escabullir Los accesos a muchas de las calles Están clausurados con rejas Y curiosamente, muchos de los semáforos que dan hacia ellos Continúan en funcionamiento Aclarado esto, pido disculpas por las movidas que están Algunas de las fotos que incluiré como material de apoyo para mi narración Yo sé que comprenden, bros Pasamos por casinos y centros de videojuegos Gasolineras y grandes supermercados Todos los lugares tienen esa misma tonalidad marrón Que anuncia el óxido y el deterioro Los negocios que más me logran sorprender Son las agencias de automóviles La cantidad de autos que tuvieron que ser dejados atrás Es impactante Tan solo me puedo imaginar Cómo se verían las calles con tráfico ¿Será que hay coches que se quedaron en pleno trayecto En una tarde que prometía ser promedio y repetitiva? También pasamos por algunas tiendas de electrónicos ¿Qué encontraríamos ahí si pudiésemos entrar? ¿Habrá televisores de la época en la que La pantalla plana era una novedad Y teléfonos celulares de aquellos tiempos En que el internet inalámbrico apenas comenzaba a ser veloz? ¿O la gente habrá saqueado al máximo Antes de retirarse con los corazones e ilusiones rotas? Otra medida de seguridad que ha llamado bastante mi atención Es la existencia de medidores de radiación En la mayoría de los espacios públicos Incluso están presentes en las zonas más habitadas Para brindar tranquilidad a los habitantes Se ven en carreteras Parques y centros comerciales Admito que si te permite respirar más calmado El estar viendo constantemente un número Que te asegure un bajo nivel de radiación ¿Y tú por qué nunca te fuiste? Le pregunté a cada uno de mis guías locales Porque aquí es mi hogar Y quiero estar aquí para cuidarlo Quiero que cuando aquellos que se marcharon Regresen a visitar Se encuentren con un sitio completamente renovado Que les dé la bienvenida de vuelta Momentánea o indefinidamente Me respondió uno de ellos Si les soy sincero Después de haber pasado días Entre zonas de exclusión y desastre Lo que más me ha impactado Son las zonas renacientes de esta prefectura El ponerle un rostro En nombre a la determinación El observar de cerca piezas importantes Que son parte de un esfuerzo colectivo Si bien un desastre natural Puede destruir en horas Lo que al humano le ha costado años Lo más difícil de destrozar Es el espíritu Y la buena cara a las adversidades El optimismo por salir adelante Agradezco a Lily y a Tsukasa Por haberme recibido tan cálidamente Abriéndome las puertas de su hogar Y sitio de trabajo Admiro a Go Quien ha puesto una academia de ballet En su ciudad Y sueña Con que la próxima estrella internacional De la danza Sea originaria de esta comunidad Ahora renaciente Y respeto a Takuma Quien ha sido lo suficientemente optimista Poniendo un negocio tan alegre y divertido Como un restaurante de panecillos En forma de dinosaurio En un lugar Que los medios de comunicación Nos han hecho creer Que está lleno de melancolía Y recuerdos negativos Es por personas como ellos Que el planeta Tiene una esperanza Y es aceptando el pasado Respetándolo Pero superándolo Que una sociedad Logra cosechar Éxitos mucho más valiosos ¿Cómo llegar? La manera de llegar Hasta la ciudad de Fukushima Capital de la prefectura Desde Tokio Es tomando un tren En Tokio Central Station Hay de diversos tipos Te recomiendo tomar el tren bala Que te llevará a tu destino En tan solo unas horas Una vez ahí Deberás rentar un auto O contratar a un chofer Para llegar hasta las zonas Que deseas Muy difícilmente Existirá un transporte público Que te lleve a sitios Tan específicos Como los que seguramente Querrás visitar ¿Cuánto se gasta? Calcula unos cuantos Cientos de dólares En pasajes y hospedaje Querrás ir más de un día Así que considera eso ¿Dónde comer? Deléitate con un tazón de ramen O unos tokoyaki De algún restaurante local No te dejes engañar Por el título de Fukushima Existen calles Llenas de bares Y restaurantes Incluso Puedes darte una buena noche De fiesta Si así lo deseas Aquí hay vida Y mucha ¿Dónde hospedarse? Existen hoteles En la ciudad de Fukushima Así como en muchas ciudades Más cercanas A la planta nuclear Hospedarte en Soma O Hisano Hamachi Será de lo más cercano Y seguro Ni de chiste Encontrarás un hotel lujoso Pero hay hospedaje Lo suficientemente cómodo Que ofrece La experiencia De todo businessman Japonés ¿Qué visitar? Las zonas afectadas Por el tsunami Y radiación Así como los museos Que conmemoran los hechos Será algo Que no querrás perderte ¿Qué llevar en la maleta? La realidad Es que no tienes Que ser tan precavido Con lo que lleves o no Hay supermercados Y centros comerciales Grandes En las ciudades Que se pueden habitar Así que no te estreses No vas a un campo En medio de la nada El comercio aquí Es bastante completo Tips de viajero Recomendaciones Esto no es un destino Para todos Se requiere de la fortaleza Emocional y física Las caminatas Son largas Y los tiempos Para encontrar los puntos exactos Pueden llegar A ser tediosos De igual manera Es algo que se debe hacer Con sumo respeto Jamás pierdas de tu mente El hecho de que estás visitando lugares Que solían representar Un hogar Para decenas de miles Hogar Que les fue arrebatado De la noche a la mañana Apoya el comercio local Convive con los habitantes Y escucha cualquier indicación Que se te da Moneda Y en japonés Reglamento y visado Dependiendo del país De donde provengas Es posible que requieras De algún visado O permiso de turista Y bueno chicos Hasta aquí La parte 1 De Luisito Comunica Lugares asombrosos Espero que les esté gustando Estoy subiendo Este libro Para ver si pega Porque últimamente Los audiolibros No están pegando Entonces estoy viendo Cual pega Ya quitamos el del esclavo Porque a nadie le gustó Entonces vamos a ver Si este pega Muchas gracias Y si este audiolibro pega Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego